Hola que onda gente, sean bienvenidos por fin al primer video del año, quise empezar un poco fuerte porque hoy les traigo un tema que muy pocos han tocado y es cual es el arma especial mas poderosa de cada juego con zombies, esta vez incluiré Modern Warfare 3 Zombies porque ya le he metido mas tiempo a ese juego y ya estoy un poco mas seguro de mi opinión sobre las armas especiales de este juego que realmente no son muchas porque pues apenas esta en desarrollo y pues aun no ha terminado completamente al momento en que grabó esto enero del 2024, así que bueno ahora si que aquí estarán todos los juegos con modos zombies de Call of Duty desde World at War hasta Modern Warfare 3 y si digo zombies no alienígenas ok, así que fanáticos de Call of Duty Ghost con su modo extinction, lo siento pero solo habrán zombies, ahora si con todo esto ya aclarado y pues bueno ya saben que esto va según mi opinión, podemos comenzar señores. Así que bueno iniciamos pues obviamente en World at War y sería un delito no ponerla Wonder Wolf aquí, esta es la segunda arma especial creada en toda la saga y la verdad les quedó de maravilla, puede tragarse a los zombies muy fácil cuando están agrupados con una sola bala que dispares de esta cosa, vas a bajar a los zombies con esta arma muy fácil, disparas y todos se queman con la arma, la electricidad el único punto malo que tiene es el mismo que le ocurre a la rey gun y si ya se la saben el típico de que se disparan muy cerca te terminas haciendo daño por la misma potencia tan monstruosa que tiene esta armota pero bueno al fin y al cabo no todo tiene que ser perfecto y bueno por todo lo que ya dije creo que es más que evidente porque esta arma especial le gano a la rey gun en world at war oh si claro que si muchos lo veían venir y aquí no puede estar otra arma especial más que la fucking thunder gun muchos le damos a la caja misteriosa en keynother totem para que nos saliera esta preciosura y ya no nos preocupamos por los zombies cuando teníamos esta arma en nuestras manos el único detalle que no es nada malo a mi consideración de esta arma especial es que no te va a dejar power ups y si dije no tan malo porque no hay ni siquiera necesidad de tener un double points una baja instantánea bueno la munición máxima si puede ser importante pero de resto no las necesitas para nada la thunder gun se va a encargar de llevarte a rondas exageradas siempre y cuando no te aburras claro porque es verdad que a veces si da un poco de huevo a matar con la thunder gun y con eso me refiero a siempre estar haciendo tren con los zombies a siempre estar haciendo bolita con ellos pero eso no le quita lo poderosísima que es y pues no tenía competencia de black ops 1 en mi opinión si es verdad que la wave gun o la baby gun podrían tratar de pelear contra esta pero ni en broma le ganan a la fucking thunder gun si si lo se ya he dicho varias veces que el bastón de hielo es la mejor arma especial de black ops 2 zombies y lo es si nos fijamos en cada una de sus estadísticas pero en esta ocasión el arma especial o mejor dicho el bastón más poderoso es el de viento solo por el simple hecho de que incluso en una ronda 255 siguen matando a los zombies y pues en este video nuestro objetivo es buscar cual es el arma especial más poderosa y aquí está el bastón de viento solo en cuestión de daño porque si miramos más detalladamente este no tiene tanta munición como los otros bastones pero aún así es el que sigue matando en la ronda máxima de black ops 2 porque lo cual aquí se queda el bastón de viento como la arma especial más poderosa de black ops 2 pero por supuesto que estarán todos los modos zombies hasta los que no fueron hechos por Treyarch y este es el caso de exo zombies los zombies de advanced warfare y en este modo no habían tantas armas especiales por lo cual me quedo muy fácil escoger aquí y definitivamente el cauterizador es la mejor arma especial de exo zombies y les voy a ser sincero no es tan buena es realmente ridícula si la comprobamos con armas especiales hechas por Treyarch si la comparamos con eso como por ejemplo la Ray Goon pero bueno al menos el cauterizador de exo zombies te llevará entre una ronda 20 a una 25 ya para ese punto esta arma especial empieza a flaquear pero es lastimosamente la mejor que tenemos en exo zombies señores llegamos al mejor modo zombies y por supuesto a tal vez la mejor arma especial en cuanto a subir ronda se refiere habló del ciervo apoticón no existe alguna manera de explicar el por qué está aquí supongo que ya todos lo saben ese agujero negro que se va tragando a los zombies es como una granada Gersh y recuerden que las granadas Gersh estaban muy chetadísimas y ahora solo imagínenselas pero en un arma eso es el sirviente apoticón un arma con un poder bestial de otro mundo que se va succionando todo lo que está en su camino te puedes salvar en muchas ocasiones también esta arma especial porque ese efecto del agujero negro dura tanto tiempo como para escapar de algún lugar donde los zombies te hayan encerrado pero tampoco creo que tengas la necesidad de escapar con esta armota en tus manos a no ser que se te haya acabado la munición de esta arma especial en fin el sirviente de apoticón es por lejos el arma especial más poderosa de black ops 3 zombies obviamente si hablamos de armas originales que trajeron en este juego porque como ya todos lo sabemos la thundergun también está aquí por lo cual sería una pelea bastante interesante apuesto lo que sea a que nadie se esperaba una katana como arma especial o no mejor aún apuesto a que nadie se esperaba que una katana sería el arma especial más poderosa de un modo zombies como es el caso de infinite warfare esta arma es una locura la desbloqueas luego de hacer el easter egg de chaolin shuffle y para un easter egg no tan bueno la verdad es una recompensa magnífica incluso sin mejorarla es capaz de matar hasta una ronda 20 y cuando mejoras esta katana no solamente se vuelve más fuerte sino que también cada 3 golpes que des con esta disparará una luz que aniquilará a todos los zombies que estén frente a ti si aún no te parece increíble cuando la mejoras por segunda vez literalmente te volverás invencible ejem ese no esta katana es una bestia absoluta hecha arma especial te llevará más allá de una ronda 40 incluso si ya la tienes mejorada dos veces esta katana posee una increíble fuerza a tomar en cuenta no sé qué les pasó en este punto a los zombies pero world war 2 también tiene como su arma especial más poderosa a un arma cuerpo a cuerpo una melee vaya y si the darkest short es malísimo malísimo mapa pero su arma especial la sierra es genial eso me trae un poco de recuerdos de black ops 2 con die rise siendo un mapa tan malo pero teniendo un arma especial tan increíble como lo es las luquefier el caso es que la sierra es el arma especial más poderosa en los zombies de world war 2 porque esta sierra la puedes disparar si escucharon bien la pueden explotar la puedes disparar y rebotar a de zombie en zombie haciendo que de esta forma matemos toneladas de estos incluso cuando la mejoras le puedes comprar munición haciendo que bueno pues prácticamente tengas munición infinita por ese lado y de hecho dato curioso por lo mismo que esta sierra era tan buena decidieron agregarla en otros mapas de world war 2 como el trono sombrío o camino de la tortura está más que merecidísimo este lugar por así decirlo y además que es divertida de usar esta sierra la verdad y por supuesto esta en mi opinión le gana a el arma tesla por poco por fin volvemos a nuestro amado Treyarch y en black ops 4 el arma especial más poderosa es el artefacto de alistair que por cierto aquí yo iba a poner la thundergun pero como ya está en black ops 1 pues la segunda mejor arma especial de black ops 4 zombies es esta el artefacto de alistair y además tenemos 3 versiones diferentes de esta arma la primera se podría decir que es similar a una raygun solo que mejor porque no sufrimos daño por salpicadura y bueno el caso es que en su última versión o sea su tercera versión tenemos un total de 4 ataques cargados para lanzar como una bola de fuego que va haciendo que los zombies que estén cerca se desintegren prácticamente el segundo es algo similar a la baby gun de Shangri-La solo que este si encoge a los zombies tanto hasta el punto de terminar desapareciéndolos y no solo dejándolos pequeños lo cual es mucho más letal y pues bueno esta arma especial el artefacto de alistair sigue matando incluso más allá de una ronda 50 así que admírenla aprecienla como la poderosa que es esta armota aunque la raygun tuvo otra vez su poder monstruoso en cold war zombies la Cerberus es la mejor arma especial de este juego el arma especial de Mowerder Totten es una maravilla que no decepcionó para nada no existen ya motivos para explicar lo poderosa que es supongo que ya muchos conocen esta arma especial que arrasa con cualquier zombie que se le cruce en su camino y con el pasar de las rondas su daño no se nota que baje tanto y esto lo consigue gracias al disparo secundario de este orbe que va girando alrededor del arma ya que tiene el mismo daño que el disparo principal igual si quieres conseguir sus variaciones no hay necesidad de hacer un tipo de easter egg no hay necesidad de hacer algún paso sino que los zombies nos lo van botando hacen que en pocas palabras tenga una munición de cierta forma infinita es una lástima que solo se puede usar en Mowerder Totten pero de esta forma la hace más especial de lo que ya es esta preciosura guácate las otra vez toca pisar Vanguard un rato bueno haremos esto rápido en general la Wonder Wolf es la mejor arma especial de este horrible juego pero no la quise poner aquí porque pues ya la escogí en World at War así que la segunda arma especial más poderosa es la Raygun en Cold War es muchísimo más monstruosa la Raygun que en Vanguard obviamente en Vanguard no sé por qué pero se siente más lenta y su cadencia está más baja al igual que su daño también la bajaron un poco de resto se podría decir que es igual a las demás Rayguns que hemos tenido últimamente pero uff se nota el bajonazo que le pegaron a la Raygun en Vanguard porque en este juego mata hasta una ronda 20 casi 25 podría decir mientras que por ejemplo en Black Ops 2 podías llegar a una ronda 35 con la Raygun o en Black Ops 1 hasta una 40 si la combinabas con el Flopper así que sí pinche de Vanguard no pudo ni hacerla a la mítica Raygun de una forma decente los peores zombies jamás hechos y se nota a leguas miren aquí sucede algo similar que en Vanguard y es que aquí también la Wonder Wolf es la mejor arma especial pero como lo dije no la volveré a utilizar porque ya está en World at War así que la segunda mejor arma especial de Modern Warfare 3 es el regreso es el regreso de la BR-11 ahora sí que está mejor que la cochinada que nos dieron en Call of the Dead porque ahora sí llega a cumplir su cometido de distraer a los zombies por un rato y si le disparas a los perros les haces insta kill y su fuego no nos hará ningún daño otro efecto increíble que tiene esta arma es que si le llegamos a disparar a un aliado este tendrá sangre de zombie o sea que los zombies no lo ven y este se hace prácticamente invisible y tiene también un poco más de funciones así que por esto la BR-11 es la segunda mejor arma especial y la primera es la Wonder Wolf en Modern Warfare 3 por el momento hasta que se termine el juego y quizás tengamos un arma especial mejor que estas dos ya mencionadas así que bueno señorones eso ha sido todo por hoy ahora sí vamos a echarle ganas a los Pokimzombos este año y recuerden que esta ha sido mi opinión recuerden que me pueden dejar su opinión en los comentarios me gustaría leerlos luego de una semana y poco más sin leerlos y andar desaparecido gracias por ver y recuerden que toda la musicota utilizada en este video estará en la descripción los quiero un vergo y adiós